...una propuesta de protocolos para la actividad comercial que será analizada por los concejales pero obviamente la última palabra y la habilitación en definitiva a la actividad de diferentes rubros en este caso comerciales lo tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Consiste el protocolo con qué medidas en cuanto a lo que es la atención? Se empezaron a analizar diferentes medidas concretas tanto para lo que es la actividad restringida y lo que es la actividad limitada por una parte y lo que es la otra por completo restringida que tiene que ver con mantener el distanciamiento, alcohol en gel, medidas que en general han sido difundidas por todos los medios de comunicación la cuestión es ver cómo se puede empezar a implementar estos protocolos a medida que se van liberando por parte de la Nación y por parte de las provincias las diferentes actividades comerciales es decir, cómo desde el municipio se va generando también diferentes medidas, insisto, en torno a las facultades que tienen las municipalidades para ir haciendo frente a la pandemia. ¿No se habla de un rubro específico? ¿Comprendería a la gran mayoría? Claro, en realidad hoy la gran división que hay son entre, y todavía está en estudio eso, va a ser una presentación seguramente con el correo de las horas del día de hoy a la provincia entre aquellos que podrían tener funcionamiento limitado, es decir, que puedan tener entrada de personas hasta un metro del establecimiento y otros que pueden tener circulación limitada dentro del mismo. ¿Hay otros que quedan mucho más relegados por la actividad específica? Sí, digamos, dentro de lo que es la gran familia de actividad comercial hay diferentes rubros que se ven mermadas su actividad de diferentes maneras, lógicamente porque tienen diferente relacionamiento entre las personas y con la mercancía que venden, entonces se hace más difícil y se merece un análisis mucho mayor en cuanto a las medidas de protección, tanto para cuidar a los comerciantes como a los ciudadanos. ¿Particularmente la gastronomía? Una de las, exactamente, la gastronomía es una de las cuestiones, otra, por ejemplo, cancha de pádel, cancha de fútbol, pero bueno, digamos, en cuanto, digo, esto a los servicios, la gastronomía quizá tiene la opción del delivery, pero bueno, sabemos, digamos, que hay determinados rubros que el delivery no alcanza. En términos generales, ¿cómo analiza el bloque de Frente para Todos la manera en que se están confeccionando los protocolos? No, por ahora nos parece interesante esta idea de que se trabaje el departamento ejecutivo con el departamento legislativo y que podamos ir generando los consensos entre todos los bloques, entre todas las fuerzas políticas para ir, bueno, sacando adelante las habilitaciones pertinentes por rubro.